Dentro de los riesgos que presenta operar un satélite en el espacio, se debe considerar la presencia de otros objetos que puedan interferir con el libre tránsito de un cuerpo sobre su órbita. En este caso, el satélite Fasad Charlie no está excepto de esta problemática, por lo cual debe realizar una maniobra para evitar una colisión cada vez que existe una probabilidad suficientemente alta de impactar con otro cuerpo cercano, sean estos restos de satélites, lanzadores en desuso u otros satélites en funcionamiento. Esta probabilidad se calcula en el grupo de operaciones espaciales para cada alerta de colisión que es reportada por organismos internacionales. Al día de hoy, luego de haber analizado más de un centenar de alertas, solamente ha sido necesario realizar cuatro maniobras para evitar colisiones con basura espacial. Gracias por ver el video.